Cambia un poco la historia en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque Bush no se ignoraba totalmente, y pareciera que Obama tiene un giro positivo en cuanto a prestar atención a lo que le pasa a Latinoamérica. Yo creo que Obama desarrolla una estrategia, sin ninguna duda, hay una espontaneidad, pero también hay un plan, y el plan era generar un nuevo diálogo. Bueno, el jueves pasado 28, en El Hilton, en Puerto Madero, en Buenos Aires, se llevó a cabo el quinto seminario sobre campañas políticas del caso Obama. Ahí veíamos el programa, la foto que nos hemos sacado a los únicos dos periodistas de Tucumán que estuvimos en El Hilton, Cristian Argañarás, de Diario El Siglo, y quien les habla. Nos sacamos una foto con Frank Greer, que es el principal asesor de Obama, que vino a contarnos el éxito de Obama, algunos de los secretos, que les quería relatar porque tiene que ver con lo que le vamos a preguntar a los tres candidatos a senadores que hoy, esta noche, nos van a visitar. Primero, si las elecciones de Estados Unidos las trasladábamos a la Argentina, aquí también ganaba Obama. La mayor cantidad de los argentinos apoyaba a Obama y una minoría solo apoyaba a McCain, por ejemplo. Otra de las cosas que dijeron en este seminario, la idea que teníamos de Estados Unidos, la percepción que teníamos de Estados Unidos, cambió diametralmente con el triunfo de Obama. Antes, en gran porcentaje de los argentinos, veíamos a Estados Unidos como un país adverso. Teníamos hacia Estados Unidos una actitud de rechazo. Después del triunfo de Obama, tenemos otra mirada. Mire, fíjense lo que decía el profesor Torres cuando vino con nosotros. Porque observamos a Obama como un presidente de un país, Estados Unidos en este caso, que quiere dialogar con nosotros y quiere tener en cuenta a Latinoamérica para las relaciones internacionales. Pero lo más llamativo de Obama fue cómo utilizó Obama las nuevas herramientas de comunicación. Me estoy refiriendo a Internet. Obama es el primer político que utilizó en toda la extensión las posibilidades que le dan los grupos sociales que se comunican a través de Internet. Ustedes saben que hay como grandes tribus en el mundo, los que están en Facebook, los que están en distintas formas de comunicación a través de Internet. Obama utilizó todo eso. Mire, les voy a dar algunos de los datos, por ejemplo, que mencionó Frank Green, el principal asesor de Obama, que mencionó que lograron 15 millones de correos electrónicos entre Obama y la gente con la cual se comunicaba. 3 millones de dólares en donaciones a través de Internet. 5 millones de contactos en redes sociales. 8,5 millones de visitas mensuales. 2.000 videos fueron reproducidos 80 millones de veces y unas 30.000 personas se sumaron a la campaña de Obama a través de Internet. ¿Qué hacían entonces los asesores de Obama? Convocaban a la gente a los actos donde iba a estar Obama a través de Internet, a través de SBS. Le pedían a la gente por Internet que los ayuden a organizar los actos y la gente se iba sumando. O sea, Obama se dio cuenta que había redes sociales, que hay gente que forma comunidades a través de Internet. Entonces los fue y los fue a buscar allí donde estaban. No es que creó un sitio y les dijo vengan a comunicarse conmigo, se comunicó con ellos a través de la forma que ya están establecidas. Es un caso líder en el mundo. De aquí en adelante las campañas ya no van a ser iguales. Todos los políticos van a tener que utilizar las herramientas que les permite la nueva tecnología. Es un caso extraordinario. Dicen que había 3,5 millones de nuevas comunicaciones con las páginas de Obama. Que a cualquiera que le sacaba una foto a Obama o lo filmaba en algún acto la subía inmediatamente. Había fotos de Obama, de su familia en Facebook. Extraordinario cómo han utilizado la tecnología. Y así fue que Obama sumó a muchos jóvenes, porque ustedes saben que en Estados Unidos votó el 75% contra el 50, 47% que votaban en elecciones anteriores. Obama hizo que la cantidad de gente que vaya a votar en Estados Unidos, el voto es voluntario, no es una obligación como la Argentina. Hizo que el 75% de la gente vaya a votar. Sumó a jóvenes que inicialmente no estaban interesados, con los que se comunicaba por Internet, les contestaba los mensajes, había una comunicación fluida. Sumó a la comunidad negra, sumó a los latinos. Nos mostraron ahí en el Hilton los cortos publicitarios que Obama grabó para la comunidad latina en castellano. Fíjense hasta dónde llegó la estrategia.